Más de 200 estudiantes de la Unidad Educativa República del Ecuador, en coordinación con el Espacio Simón y Patiño, la Carrera de Literatura de la UMSA y la Gestión del Espacio Cultural Guairuru Café de la Ciudad de La Paz, llevaron adelante una lectura colectiva y puesta en escena que buscaba analizar el legado de Gesta Bárbara a través del trabajo investigativo que realizaron los estudiantes en conjunto con sus docentes. Recordemos que el viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre, informó en los pasados días que este 5 de septiembre, día en que se celebra el Día Plurinacional de la Lectura, se realizarían tres actividades orientadas al fomento de esta práctica en toda la sociedad boliviana. Se tenía previsto para hoy maratón de lectura y además profundizar la lectura también en casa, en conjunto con la familia. Una de las actividades tenía que ver con una convocatoria para promover la lectura en casa, para lo que se motivó a los niños y jóvenes a que impulsen este hábito en su familia. Por otra parte, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, también afirmó que lo que se pretende es promover la lectura, la lectura y más lectura en todos los espacios del país. Ante ello, el Café Guairuru, a la cabeza de Raquel Romero, junto al director de la Unidad Educativa República del Ecuador, llevaron adelante una jornada interesante en la que estudiantes, jóvenes y familia pudieron involucrarse con la historia de nuestro país, en este caso basándose en la historia de Gesta Bárbara, uno de los primeros colectivos literarios en nuestro país más importante y que también abogó por la literatura para los niños. En esta oportunidad llegamos hasta la Plaza Avaroa para conocer detalles y conversar con los gestores. Allí nos recibió Raquel Romero y el director de la Unidad Educativa, Oscar Sarbatierra García. Bueno, mi nombre es Raquel Romero, yo soy del Café Guairuru, es un centro cultural y un café cultural y estamos llevando a cabo una actividad muy importante que es la chitiferia, que luego explicará el director del colegio cuáles son las características para el colegio. Esta es una alianza muy importante entre el Café Guairuru, la unidad educativa, sin esa alianza no hubiéramos podido hacer este trabajo y tenemos que agradecer también a la carrera de literatura, tenemos que agradecer al Espacio Patiño y a muchas otras instancias y a todos los profesores, docentes y estudiantes que hacen posible esta actividad. Esta actividad lo que pretende es que los niños y los jóvenes se acerquen más a la lectura, se acerquen a la lectura con creatividad y por ello el colegio ha decidido tomar un tema muy importante que es todos los aspectos literarios del movimiento Gesta Bárbara. Y este trabajo es una culminación, nos gustaría muchísimo que ustedes vean y visiten los diferentes están y el trabajo que han hecho los estudiantes. Justamente vemos que a través de, a partir de todos los medios y las redes sociales, los jóvenes en este momento y los niños, cada vez menos se acercan a los libros, cada vez menos tienen ese imaginario tan hermoso que es el imaginario de la letra y del estudio y además de la conceptualización. El día de hoy, y el director lo va a hablar, es el día del libro plurinacional. Entonces justamente esa es una de las razones fundamentales para esta actividad. Hoy es el día plurinacional de la lectura y a lo largo de esta gestión la unidad educativa viene trabajando la lectura en el marco de Gesta Bárbara. Gesta Bárbara ha sido un movimiento literario nacido en Potosí, ha sido una centuria a la cabeza de Carlos Medinaceli, Gamaliel Churata, Armando Alba y muchos otros que ha tenido tal significación que en los años 40 ha tenido sus réplicas en La Paz, Cochabamba, Oruro, Sucre. O sea, ha sido un movimiento muy riquísimo en cuanto a la producción literaria. Al extremo de que esas revistas que editaron ellos en su tiempo entre 1918 y 1925 se constituyen en referentes de la literatura boliviana. Nos han colaborado los de la cadera de literatura de la UMSA con la presencia de muchos catedráticos, personalidades como Mariano Baptista, Lupe Cajías, Jimena Zoruco, María Alba Paz Soldán, Omar Rocha y muchos otros que nos han dado talleres y conversatores para que los profesores se informen, tengan mayor conocimiento y a partir de ahí han buscado alguna temática, alguna faceta de algún bárbaro que hoy lo vamos a demostrar en esta feria. Van a haber números muy interesantes. Oscar Alfaro, por ejemplo, es uno de los más estudiados porque es segunda generación. En el modelo educativo existe el PCP, el Proyecto Socioproductivo. Nuestro proyecto es leer para crecer en mi aprendizaje y en ese marco estamos estudiando Gesta Bárbara y pues los profesores y sus estudiantes a lo largo de la gestión han venido leyendo diferentes lecturas, autores de Gesta Bárbara. Y eso es lo que se ha trabajado, que hoy tiene su culminación con esta expoferia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!